En unos días vamos a empezar con la reconstrucción de la carretera panamericana principalmente hacia Perquín, ahorita pues con un tramo, pero estamos por visitar de igual manera pues hace algunos meses terminamos la carretera de San Miguel, el delirio Como mencionaron, algunas obras, hay varias obras adicionales que se han poco a poco pues va viendo como se invierten los impuestos y que ahora pues nadie se los roba